¡Hola a todos chicos y chicas! Y otra vez más estoy aquí, sí, de nuevo, con otra skin, con otro capítulo más. Soy Sixtolepe y vengo a enseñaros a Talon Luna Sangrienta o Moon Loon... ¿O Moon Loon? ¿Qué digo? O Blood Moon Talon. 1350 Riot Point de skin y nos cambian modelo y texturas, efectos y sonidos de habilidades y también todas las animaciones de las habilidades, un poquito nada más, pero algo sí que los cambia, y la animación de vuelta a base. Bueno, y una vez dicho esto, pasemos a ver directamente la skin de Talon Luna Sangrienta, dado que el Splashar aún no ha salido en el PB, pero quería sacaros ya el vídeo de la skin y así me la iba quitando de en medio. No es una skin demasiado compleja, es muy típica a todas las skins de Luna Sangrienta, los colores de rojo, la máscara blanca y roja, y lo típico, unas trenzas que tiene ahí en la capa, no es la más chula de ellas, la verdad, la que más me gusta de esta temática de este año de 2017 es la de Jin. Bueno, si no lo sabéis ha salido junto a Jin, Diana y Twisted Fate, Luna Sangrienta este año. Las tres, cuatro valen 1350 Riot Point. Este es el vuelta a base, que sí que está guapetón. No está mal cómo se apoya ahí en la farola esa que crea él de la nada. Y pasemos ahora a ver sus habilidades, empezando por su Q, el saltito este que mete y cómo le va dejando la pasiva ahí de las tres marcas. Veamos ahora la W. No está mal, está curiosa. Ahora veamos la E, que la E realmente no sé si tiene algún cambio. Dicen que sí, que han cambiado la animación de cómo salta y le han añadido algún efectito, pero yo no se lo llego a notar demasiado. Creo que sí que deja una sombra detrás, así en rojiza y negra. Pero bueno, tampoco es un gran cambio, tampoco es una habilidad muy espectacular, que digamos así a la hora de tener efectos visuales. Y visto esto, pasemos a ver ahora la ulti, la cual está un poquito bugueada y no se ve el retroceso de las cuchillas, pero os las podéis imaginar. Y ya está, este es Talon Luna Sangrienta, Bloodbund Talon, 1350 Riot Point The King. Y ya sabéis, dadme like, suscribirse, compartir, búscadme en Facebook y en Twitter. Y si queréis algún vídeo de alguna skin en concreto, no de las que vayan a salir futuramente, sino de las que ya existen, un vídeo de los que yo hago con cambios de ángulo de cámara y demás, ya sabéis. Y si no, ¡pum! Ya mismo tenéis el último vídeo de la... Muchas gracias.